Voy a brindar por mi family, por mis amigos, por los que se han ido Díganme quien contra mi, si solamente yo soy mi enemigo Comprendí que las cosas por algo pasan, pocas veces siento que la muerte me abraza Firme con los que están en las buenas y malas, la conveniencia es por la que unos no mas te hablan Se trata de accionar no solo la boca abras, valen más mis acciones que mis palabras Mi mente he hecho lío, me mantiene confundido, de dudas invadido, dime que hice Dios mío Caracter amargado, de mi mismo me río, lo he hecho, he hecho, está dolido, no he arrepentido Muchos sueños por cumplir, por eso es que de pie sigo aferrándome, por lo que no he conseguido Aprendí a valorar más un ser querido, perdí gente que me amaba, por otras termine herido Pero saben una cosa, no me di por vencido, cuando quiero algo descanso hasta conseguirlo Fácil no es nada mi niño, todo tiene un precio, invierte tu tiempo en algo, no la vivas, recio Tuve muchos tropezones por terco y necio, casi pierdo mi libertad por vivirla, recio No me vengas a decir que es lo que tengo que hacer, si ni siquiera le echas ganas pa' delante salir Sé lo que soy, me vale lo que pienses, mi sueño es lo único que voy a perseguir Voy a brindar por mi familia, por mis amigos, por los que se han ido Díganme quien contra mi, si solamente yo soy mi enemigo Hoy voy a brindar por mi familia, por mis amigos, por los que se han ido Díganme quien contra mi, si solamente yo soy mi enemigo Hoy voy a brindar por todo lo malo que me afecta en la cabeza Paseando en la camioneta, aquí no hay ningún dilema Si ya sabes que al son que me pongas yo te bailo Yo no presumo mejor canto, y yo voy clavando Acelerando mi corazón, voy tardando Y si ya sabes mujer, no levantamos de aquel gancho Que no le digan de mi otra vez Si ya sabes mi mamá que es lo que parece, a mi boca se le apetece Dos de licor y una de la que apeste Para empezar y brindar por todas esas personas que de aquí se van Voy a brindar por mi familia, por mis amigos, por los que se han ido Díganme quien contra mi, si solamente yo soy mi enemigo Voy a brindar por mi familia, por mis amigos, por los que se han ido Díganme quien contra mi, si solamente yo soy mi enemigo Es el bus bien, mijo Con la IPS, bae Contra nosotros, ¿quiénes? Ja, ja, ja Nadie, nadie